Ponle Cholos Hacen Puro Desmadre Donde Cholos hacen puro desmatre 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 El panillero de las gallos, este como la ve Tirando barrio a ese lado la colones Que es Oxnard, California donde suenan los balazos Si no tienes cuenta en su escala los frutazos Puto jorale loco, yubole que pasa Pongo tamadazo que te di yo en tu cara Vámonos antes que venga la chota Ir a la cárcel ahora no me toca Sigo siendo banquero, crelón y chingón Fumando motas, tequilando por mi sal y limón Y mi pistola bien cargada cuando no con camaradas Mi filero bien filoso y un puño de extra balas Así somos, somos como somos que vas a hacer No tengas miedo wey o te vas a echar a correr Comparables coroneros, jálale al gatillo Tírale un plomazo, déjalo en el piso 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 HISTORIA Tírale un plomazo, déjalo en el piso Me dicen el asesino por ahí Y dicen, me anda buscando la ley Todo pedo Y yo andando de callejero Manejando bien tomado Marihuana y coca intento A mi me vale madre Tu sabes, malvende me acompaña Andando de pachanga y mis tanzas Tengo un chingo de amigos Que son pistoleos como cheque Siempre pisteando tecate Puro desmadre Controlando las calles 805 loco aquí Es Ventura County Puro pandi y jefis Por el sur de California Puros cholos y cholas Y también se venden hojas Necesitas un veintolo Un dieciséis o una onza Hay de lo que quieras Yo lo tengo en mi troca Súbete, pero no te pases de listo Mantente tranquilo O ese o te mete un tiro Sur Califar Donde todos Selkar Puros matre Sol Cristología No puedes BENJustitas un reto Mando de balde Sur Califar Donde todos Selkar Puros matre Original No puedes luchar Soy el enemigo, escucha bien lo que te digo No te creas el mero mero y escoge tu destino No quieres ser pandillero, piensa bien en lo que haces No es como un juego que ganas cuando tienes par de haces Es en serio, esta chulada nunca se acaba Fáltame el respeto y para mí no vales nada Fáltale al respeto a uno de mis camaradas Y ya verás lo que te pasa cuando te entra una bala O se trucha ese, todos somos matones Californeros, no damos razones Loco, soy un mal compadre Tú no me gustas, chinga tu madre Pasa la lana y tu esclava Quítate las botas y tú te ganas Ya nos conoces, no damos cansa Pasa la fuego del pico en la panza Surcalifá Dónde todo pasa puros maestro Son dentist morto, visto no lo que haces Pasa puros maestro, porn Pistoleros bailan haciendo rivales Donde todos hacen puro desmastre Pistoleros bailan haciendo rivales Donde todos hacen puro desmastre Pistoleros bailan haciendo rivales